15 Romance Country Mano 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 ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? Paila 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 Kalimutan po nang tawag dito nila Tawag din natin dito Paila Thank you Lord Salamat po sa mga biyayang pinakakaligta Ano na rin yung Jesus Kapatulay na kalakas Sa mga damang Paila 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 Tawag Paila Paila flat Paila Mga kanalab Paela, paela, paela Paela, paela Paela, paela Paglalaki pa ilo Malitin ko, masarap kumain sa restaurant par libre Paela, paela, paela ¿Crees que no se desدة? ¡No hay manchas que se deseen! ¡Nicos! ¡No hay manchas que se deseen! ¡Nicos! 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 ¿No te gusta, Nicolás? ¿Dónde viene? ¿Se necesita algún día? No se llama porque mi padre irá supportive con nosotros. ¿Mardí? ¿Y para eso? Sí, por favor. Gracias. ¡Para el video! ¡Bien, trabajo! ¿Qué es la panache? ¿Para la panache? ¡No importa lo que hay! ¡Para la panache! ¿Y ha dicho que no es la panache? ¿Y ha dicho que no es la panache? ¿Y ha dicho que no es la panache? Ya dicho que no. Pero yo esta mañana. Antonio ya queanken. Yannick esútbol y despert ayez 1 al Iris. ¿Yo quiero saber? ¿Lua Fermín o Barco? ¿Bien ? Entonces, Filipe repasse en contra, Massimo por el momento está solo ahí abajo, porque Savio y va, Savio y va, 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 y va. Y va, 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 y yung balas balas yung manok kasi yung nakatabuni masarap yung mga langga yung 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.